Ando buscando un amor Que me diga que me quiere Que sea sincera conmigo Que no me mienta, que no me deje Y si le encuentro prometo Quererla tanto y no olvidarla Ahora que ya te encontré Puedo gritar que eres mía Que te adoro con locura Ay, te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar que eres mía Y nunca, nunca te olvidaré Música Ahora que ya te encontré Puedo gritar que eres mía Que te adoro con locura Ay, te quiero tanto Sin ti me muero Puedo gritar que eres mía Y nunca, nunca te olvidaré Música 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 Música